Continúa el primer debate del proyecto de ley orgánica de gestión integral del riesgo de desastres en la continuación de la sesión penaria 791. Ahora en el uso de la palabra la asambleísta Mónica Salazar. Queridos compañeros asambleístas, previo a mi intervención, que es la primera, quiero presentarme. Soy la abogada Mónica Salazar Hidalgo. Vengo de una pequeña parroquia rural del Cantón Bava, de la provincia de Los Ríos. Y para mí, pues, la provincia más bella y productiva en calidad en nuestro país. Para mí, aclaro. Bueno, quiero aprovechar y agradecer a Dios, a mi pueblo, por esta oportunidad. Desde mi experiencia como exalcaldesa de mi Cantón Bava, me interesó mucho cuando me llegó el domingo este proyecto de ley a mis manos, porque vi o leí lo que hoy repitió varias veces el colega asambleísta a Ramiro Narváez, cuando decía, los alcaldes, los GATS, son los responsables, deben de asumir su rol constitucional de tomar esta responsabilidad de prever los desastres. Y analizando el proyecto de ley, esta ley orgánica de gestión integral de riesgo de desastres, se ve la amplitud o la especificación de las obligaciones que ahora tendrían los GATS. Es verdad que desde la Constitución del 2008 está regulado el tema de desastres, porque antes de esa Constitución, es decir, que antes del gobierno de la Revolución Ciudadana, cuando hablábamos de desastres o quién aparecía a ayudarnos en los desastres, era aquella defensa civil, que si es verdad, de lo que recordamos, eran personas que por lo general, por no tener los recursos, aparecían en los desfiles cívicos del cantón. Después de la Revolución Ciudadana y la implementación de la Secretaría de Gestión de Riegos y de la aparición de las leyes, de la creación de las leyes como el COTAD, en donde se determinó las obligaciones que tenían los GATS para enfrentar el tema de desastres, yo vengo hoy a hablarles sobre mi experiencia, porque sí, es fácil decir, hoy es el momento histórico de que los GATS asuman esa responsabilidad, que ya les competía hace muchos años atrás, pero por la experiencia les puedo decir que nosotros al momento de enfrentar un desastre, y yo puedo hablarles desde una experiencia dual que tuve, tuve cinco años de alcaldesa, dos años y medio con el gobierno de Rafael Correa y dos años y medio con el gobierno de Lenín Moreno. Pude sentir aquella diferencia de cómo fue cuando se me presentó algún tema de emergencias por cuestión de desastre, contar con el respaldo del gobierno nacional, pero así después también tuve la negativa experiencia de vivir inundaciones y otra clase de desastres provocados por los fenómenos naturales y lamentablemente no tener el apoyo del gobierno nacional, con lo que al momento del desastre, por ejemplo, les puedo decir, en mi caso, no importa la hora que es, tú tienes que acudir, presidir el COE y tomar las decisiones en ese momento, aunque las otras autoridades o los que representan a los otros entes no aparezcan, no tengan autorización de sus superiores para tener los recursos pertinentes, para ayudarte. Y como decían por ahí mis compañeros asambleístas, cuando no hay ni agua en el hospital, ¿a quién le toca conseguir el tanquero? Al alcalde. ¿A quién le toca conseguir las gallinetas y todos los insumos para poder salvar vidas, animales o medio ambiente, que es lo que se trata y se procura en el momento del desastre? Hoy, leyendo este proyecto de ley, no sólo se pretende que los GATS asuman esta responsabilidad de forma previsoria, es decir, previniendo, sino también durante el desastre que sean quienes enfrenten la mitigación de ayudar mientras se está desarrollando, digamos, el desastre. Y no conforme con eso, el post-desastre, es decir, que estas personas, animales y ambientes afectados por este desastre vuelvan a reconstruirse y vuelvan a tener, pues, la calidad de vida por lo menos decente para continuar. Pero, a pesar de que esta ley, en sus artículos 20, 27, 42 y 51, hace referencia a la parte financiera, prácticamente diciendo, el ente rector nacional tendrá que buscar los mecanismos, establecer las formas de cómo se van a aportar con estos recursos, pero no es clara, es muy ambigua. Y al ser ambigua, deja a las autoridades máximas de los gobiernos autónomos descentralizados con las manos atadas. Y, ojo, no es que vengo a hablar aquí porque estoy pendiente del pellejo de los alcaldes, ahora soy asambleísta, pero vengo a hablar por la población que se ve afectada en el momento en que ocurre un desastre y tú, como alcalde, tienes que tomar incluso los recursos que le pertenecen y ya están distribuidos y destinados para otras obras. Es por eso que debe de ser claro cuál es el incremento que va a haber para los GATS, para que tengan un fondo permanente. Porque, recuerden, no estamos hablando de solamente cuando sea el momento del desastre, estamos hablando de prevención. Y para prevención es lógico entender que se deben de tener los técnicos adecuados, los equipos de monitoreo, que lo habla la ley, creo que no son económicos, y todos los insumos necesarios para llevar a cabo esa prevención. Y más aún, los recursos que les hablo desde la experiencia. Yo viví el terremoto del 2016 y sí tuvo el respaldo del gobierno nacional, pero en ese momento el país colapsaba. En Baba nos quedamos sin agua. Y yo embarazada tuve que asumir las responsabilidades sin recursos. Incluso perdí mi bebé, malo que lo traiga a relucir. Pero fueron los efectos colaterales de la desesperación de no contar con una caja disponible para solventar un desastre que se produjo por este fenómeno que nadie lo esperaba en este momento. Por eso, estimado compañero Ramiro Narváez y a todos los miembros de la Comisión Especializada, les pido considerar que queden establecidos de dónde van a salir los recursos y si se les va a hacer un aumento a los recursos otorgados a los GATS. Además, que es importante determinar, porque lamentablemente en el artículo 55 y 57 de la propuesta de ley existe lo que usted decía hace un momento, compañero, la manera de monitorear y fiscalizar que se cumpla con el objetivo de la ley. Pero me parece que está siendo muy ambiguo a quién le corresponde cada responsabilidad y en qué grado de participación van a tener que cumplir si la incumplen, valga la pequeña redundancia. Y por último, en las disposiciones transitorias, estoy viendo, y ojo, no es que vengo como alcaldesa, pero vengo de la experiencia, que en la transitoria segunda, tercera y cuarta creo, bueno, pero en la segunda y la tercera específicamente con los GATS, se les da apenas 180 días para que puedan implementar todo lo que se va a decidir en esta ley. Un minuto, asambleísta. Gracias, señor presidente. A diferencia de los otros entes que tienen plazo de un año para poder hacerlo. Entonces, debe haber un equilibrio. Los GATS tenemos muchas deficiencias y no se nos han aumentado los recursos como para decir que vamos a asumir una competencia que ya estaba establecida en la ley, pero que ahora la tenemos que asumir por la fuerza coercitiva y directa de este nuevo proyecto de ley. Muchísimas gracias. Gracias. Escuchaba.